Vamos a visitar el Artist Ballet aquí en la CSPMX, ¡acompáñenos! Ahí está Edgar Delgado, ultrapato, colorista mexicano que trabaja en las grandes empresas. Estamos en el Artist Ballet aquí en la CSPMX y pues vamos a hacer un recorrido por la zona de Artistas. ¿Cómo están, compañeros? Sí, pues sí, aquí se escucha, nos va a ser raro por las cocinas, pero supongo que nos alejemos, va a estar más tranquilo. Ahí está Humberto. Vamos, justamente a un lado está Edgar Delgado que está ahorita ahí en el escenario. Y pues vamos a hacer el recorrido por los artistas que hay por acá, que están aquí en la convención. Bueno, empezamos con... Ya se había dicho de la serie del Rey Misterio y aquí la están presentando. ¡Mira, muchas gracias! ¿Ya conoces la serie del Rey Misterio? A ver, muy poquito, pero cuéntanos más. Presúmeme todo esto, yo no sé. Pues bueno, vamos a la lucha del Rey Misterio. Claro. Bueno, pues nosotros junto con Rey Misterio, mis hermanos, bueno, mis hermanos creo que ya se fueron, mis hermanos y yo hicimos una caricatura para Cartoon Network que se llama Rey Misterio contra la Oscuridad. En él puedes ver muchas referencias a la lucha libre. Si te gustan las tortugas ninja, Dragon Ball Z y la lucha libre mexicana, probablemente en Rey Misterio te guste. ¿No? ¡Qué bonito! ¿Esta dónde se puede ver? Lo pueden ver en Cartoon Network y en Max. La primera temporada ya la pueden ver recorrido en Max. En Max. ¿Y esto está autografiado por...? Los creadores, como nosotros. ¡Ah! ¡Qué sensacional! Aquí traes toda la... Tenemos mercha oficial de la serie, tenemos playeras para niños, para adultos, stickers, también tenemos la máscara que usa Rey en el show, ¿no? La sudadera que usa Oscar, que es el niño que la acompaña, ¿no? Y pines de la serie también tenemos. Ok. ¿Dónde los van a poder encontrar si no vinieron a la expo y les gustaría tener algo? Pues a través de redes sociales también nos pueden encontrar como los Viva Calavera. ¿No? Del estudio. Aquí está, justamente. Correctamente. Acá, así. Correcto. Los Viva Calavera. Así es. Genial. Mucha suerte y está muy padre. Para los van a dar la oportunidad y encontrar un producto de 100% mexicano con un alto valor de producción y calidad, ¿no? Está muy padre. Muchas gracias. Están muy bien, gracias por visitarnos. Igual. Igual, gracias. ¡Qué maravilla! Continuamos. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Estamos con... Con Catmint. Catmint. Platícame, aprecio un momento, Stan. Ah, mira. Yo soy ilustrador freelance. Mi ilustración se basa en el arte pin-up. Pero también me gusta dibujar mucho animales o criaturas mágicas. Yo estudié artes visuales para la expresión plástica. A mí me gusta mucho pintar con acuarela, acrílico, lápices de colores. Y en mi puesto van a encontrar mucho lo que es la serigrafía. Casi todo el producto que tengo lo hago en serigrafía en un taller que se llama Barca, de un amigo que se llama Marón. Y también tengo pines, stickers y libretas. Y todo tiene que ver con el arte pin-up. El de la pequeña dama de Sailor Moon me encantó. ¡Pero qué bonitos están! ¡Ay, muchísimas gracias! Ella es mi personaje favorito de Sailor Moon. Entonces dije, tengo que hacerle algo. Que es Rin y Chivimon o la pequeña dama. ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, yo estoy en Instagram, como Catmint, así, tal cual. Así. Y en Instagram estoy muy activo, solo subo mis dibujos y mi trabajo. ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Bes! ¡Bye! Y estamos llegando a un lugar que me encantó. Este es el stand de Samantha. Samantha es diseñadora ahorita para Lorcan, pero también estuvo trabajando en Wish. Y ahorita tiene gente. Esperemos que nos pueda regalar una entrevista. Y yo me tenía que llevar, y ya me lo llevé. Yo quiero ese libro. El libro está maravilloso. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Ya venimos por la entrevista que nos cuentes todo. Ah, no, 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 no. ¡Samantha! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Samantha, sé que eres de Argentina y ahorita estás viviendo en México. Exactamente, sí. Y tienes muchas cosas, pero mejor te platicanos. ¿Qué tanto estás haciendo y qué tanto traes? ¡Uy! Un montón de cosas. Es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque siendo artista uno siempre tiene muchos proyectos. Pero bueno, la buena nueva es que voy a ser directora de arte de Disney. y Lorcana. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Sí. Y bueno, que esta semana empiezo con ellos. ¡Qué bonito! También estoy trabajando en lo que son cómics. Trabajo en el cómic de Ladybug, en Lego, para Alemania y para Canadá. Y bueno, y tengo que otro trabajo freelance. Y bueno, anteriormente fui directora de arte ya en Disney y en el Inmersive de Coco Lab. Un estudio que aquí está aquí en México. ¿Por qué? Para los 100 años fue el Inmersive de Disney. Me tocó el Rey León hacer todo en 360. Toda la parte de Disney Inmersive de aquí en México. ¡Qué bonito! Y bueno, algo más que quieras que la gente... Más bien, ¿dónde te pueden encontrar y ver y todo? Claro, me pueden encontrar en Instagram como Erdini Art. ¿Tu nombre? Porque me pueden encontrar con mi nombre y ahí aparece justo el logo de mi... Digamos, de un dibujo de los míos. Y bueno, sí. Yo estoy enamorada de tu arte, de todo lo que traes de Encanto, de Wish, porque es tan bonito. Y justo yo soy muy niña Disney, entonces desde que lo vi fue de me gusta mucho el estilo porque es muy Disney. Y eres Disney totalmente. Sí, sí. Soy Disney, sí. Nací Disney y me morí de Disney. ¡Qué gusto haber coincidido contigo! Gracias. Y créeme que queremos ver más de tu trabajo y te estaremos siguiendo en redes. Me encanta, gracias. Muchas felicidades. Ahorita el productor seguirá grabando el resto de los stands porque yo ya cumplí. Ayer me dijiste que fuera por mi póster de Lorcan para que me lo autografíes. Exactamente. Allá, en el que está allá. Justamente allá. ¿A qué hora va a ser el...? 3.45 a 4 de la tarde se estima la cola para poder que nosotros podamos firmarles. No soy yo sola, es Mariana Moreno y Luis Huerta. Que justamente... Claro, están justo enfrentecito mío. Está Mariana, está allí y Luis Huerta está pasando justo enfrente de Mariana. Muchas gracias, Samantha. Y yo voy a seguir viendo tu arte. Ahorita vamos a ver el libro del sketchbook, que qué belleza. Y para seguirte y al ratito nos vemos por allá. Vale, muchas gracias. A ti, Samantha. ¿Continuamos? Continuamos. Rocodrilo, estamos en el stand de Rocodrilo, que bonitos este... Como graffiti, pero cuéntenos de qué se trata. Presúmeme tu stand. Ah, soy Rocodrilo, ilustrador, y bueno, mi influencia es justo el graffiti, el cómic, el arte pop. Sí, y bueno, colorido y es, este, mucha saturación, lo que pueden encontrar en mi stand. Perfecto, ¿en qué redes o cómo te encontramos? Como Rocodrilo, roco-drilo en Instagram. Perfecto, qué bonito. ¿Dónde están los colores? Sí, y está así para que lo busquen en redes sociales. Gracias, chicas. Aquí estamos encontrando un moombra, impresionantemente genial. Me gusta este trabajo de la, del, ahí se trabajó, hasta ahí. Y aquí tenemos, este, a Skeletor. Hola, ¿cómo están? Ay, gracias. Y para eso mejor cuéntanos. Ay, no te escuché, no te escuché. Presúmenme el stand, presúmete a ti todo. Ahí estamos. A ustedes. Listo, yo soy este escultor de DG, este, vengo de Argentina. Igual ya hace unos años que estoy viviendo aquí y no me pienso volver. Me gusta mucho México. Y aquí están algunos de los trabajos que venimos haciendo con plasticera. Después le hacemos molde en cauche de silicón y las réplicas en resina. Plasticera, ¿qué es este? Cursos y talleres. ¿Cómo puedo tomar un curso o alguien puede tomar un curso contigo? Bien, no hace falta conocer nada del tema. Directamente, ahí me escriben, DG Colecciones, me buscan en Instagram. Y los talleres son en la Colonia San Rafael, cerquita del Ángel de la Independencia. Una vez por semana. Y ahí nos ponemos a hacer el personaje que les guste. Nos sentamos y vamos avanzándolo semana a semana. ¡Qué padre! ¿Esto que tienes aquí está a la venta o es para la escuela? No, no, no están a la venta. Algunos están en proceso. Todos los que están en este color que son más ocre, están todos en plasticera, que están en proceso. Y los que ya están pintados, terminados, están a la venta. Pero bueno, se vendieron todos. Así de, estaban a la venta porque ya saben. Estaban a la venta, estaban a la venta. Pero bueno, ya llegamos al último día y el primer día se arrasaron con casi todo. Muy bueno, ¿verdad? Este que muy bien, muy bien. Nos fue muy bien. Un lindo público. Muchísima gente, muchísima gente. Qué padre y sí, qué bonito trabajo para que los sigan. Y nosotros también, me encantan las esculturas. Claro. Yo en realidad soy escultor de licencias. O sea, a mí me contrata, por ejemplo, PlayStation y me dicen, necesitamos hacer un coleccionable de Kratos, de God of War. Entonces yo hago el original, lo envío a China y allí se hacen las miles de réplicas que después venden las compañías a ellos y las demás empresas. Ok. A ver, además del de Kratos, de PlayStation, ¿qué otro has hecho? Mira, te muestro. Sí, no, presúmeme. Es el que es gigante, ¿no? Este es un metro cincuenta, sí. Este en un momento se hizo viral, este pasó por todos lados en las redes sociales. Así que lo es por el que nos mande a usar. Ah, ahí estamos. Bueno, este también salió con la licencia de Skyrim. Estos son todos bustos en escala real, tiene casi 80 centímetros de alto. Este es ya un trabajo a pedido. Este con sus alas desplegadas tiene casi un metro. Este, y tiene pelo real, este, tiene telas, tiene un montón de detallecitos. Este es el que te contaba, el busto de Kratos. Que también salió este, como la licencia oficial, que son los que, de los que están en las tiendas. Bueno, Moonra, el que está aquí, que la tenemos en persona. Pantro, yo soy muy ochentoso. Me gustan mucho los personajes de este estilo. Y nunca puede faltar un Batman. Este es Batman de la serie Animada. Este está en escala 1 en 4, que es aproximadamente casi 50 centímetros. Y el mejor de todos. Y Superman, también, me gustó uno en uno. Bueno, después, hay más pequeños por acá, pero hemos hecho a Massinger, de casi 3 metros, la cabeza gigante de Massinger. Esto fue para el estreno de la película, hace unos años que se volvió a estrenarla de Massinger. Este, entonces, este, era para tomarse fotos en un cine. Y después, bueno, aquí, fíjate, está también Skeletor, Horda. Bueno, y un poquito de todo. Este, ya van 15 años de carrera, así que hemos hecho infinidad de personajes. ¡Guau! Estoy impresionada y enamorada. Así, cuando eres fan del trabajo de alguien, de repente la encuentras acá, y luego nos conoces. ¡Qué genial! Muchísimas gracias. Este, ya saben, para tomar un curso con él, yo quiero tomar un curso con él, y pues, muchísimas gracias. ¡Gracias, chicos! ¡Adiós, gracias! ¡Guau! ¡Nosotros seguimos! Aquí tenemos a Diego Andrade, a ver si... Este trae de... Llegamos al momento donde tiene un poquito de gente. Pero mira este de Bachiller, está fantástico, que tenemos por acá. De un ilustrador visual artista, aquí podemos ver algunas de sus obras, que son como flores. Y, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, Diego. Muy bien. Presúmeme, tú estás, tú, tú estás todo. Ah, bueno, pues, es mi trabajo, soy ilustrador, artista. Este, algunas serigrafías, este... Son impresas a mano. Y, las de acá también. Esto es una máquina japonesa, que bla, bla, bla. Y, pues, nada, he hecho cosas para... Para Magic, para H... Bueno, para Max. Este, eso es como una exclusiva del evento, que lo están regalando en el booth de Max. Y, pues, eso. No sé. ¡Perfecto! ¿Para seguirte? Pueden encontrarme como Diego Andrade Arte en todas las redes. Y, bueno, vamos de este lado y encontrados por aquí. ¡Hola! Caramelo Corrosivo. ¿Quién quiere platicarnos del stand? Presúmeme lo que traen y todo. ¿Por qué todo? Hola, somos una marca mexicana que se dedica al diseño de productos. Ajá. Kawaii y también medio diabólicos. Sí, eso es lo que acabo de ver. Sí. Somos como la combinación perfecta de lo kawaii y lo diabólico. También con algunas cosas como animalitos. En especial hamsters y hamburguesas también. Ah, acá están. Hamster, hamburguesas. Mira qué bonito estás. Sí. Y nos dedicamos tanto a técnicas digitales como tradicionales también. Por ejemplo, estas son acuarelas, esta es gouache y todo esto está hecho digitalmente con vectores. ¡Wow! Y si alguien quiere seguir tu trabajo, ¿dónde lo puede seguir? Sí, nos encuentran en todas las redes como Caramelo Corrosivo. Así mero. Caramelo Corrosivo. Caramelo Corrosivo. Así mero. Caramelo Corrosivo. Ahí está su logo y todo lo demás para que los busquen. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Adiós, chicos. ¡Mito! Es el largo. Ah, mira, mira. Está bien bonito. Bueno, vamos a Yukonejo. Se llama Yukonejo. Estamos en el stand. Mira, el perro está bien genial. Aquí me enseño de este lado. Ah, aquí está. Aquí encontramos estos de proyectos playeras. Hola. Hola, ¿qué tal? Presumbre mi tu stand. Ah, muchas gracias. Pues tengo libretitas, tengo un cosito enmarcado, tengo un bordado también original, tengo muchos prints, tarot, oráculo, stickers, llaveros, latas de pintura, tacitas, termos, muchas playeras. ¿Cómo es lo de las latas de pintura? Pues hice una colaboración con 360, son pintura en spray para graffiti. Y pues tengo unas que están vacías y otras que tienen pintura por si quieren usar las vacías como lapiceros o, no sé, para flores o algo así. Oye, qué sensacional, muchas felicidades. No sé, verdad, o corredas o detalles, pero qué padre y qué bonito. El taquero Godzilla está genial también, este de esta playera me encantó. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para que sigan tu trabajo? Como Joe Conejo, así está, Joe Conejo. Joe Conejo, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos, porque esto está muy grande, porque es esta parte y luego todavía una vuelta más para allá. Sí, vamos con el primer pasillo de la mitad, son cuatro pasillos. Mírala, más que maravilla. Entonces, de Spiders, ahí está el proceso de, wow, el de la Liga de la Justicia. Wow. O sea, ayer tenía uno de Motu. De Masters of the Universe. Hola. Hola. Presume de todo lo que haces, por favor. Este, pues, a mí me gusta más y me especializo en serigrafía, que no es un tipo de reproducción común, son, lo que distingue la serigrafía es que son tirajes cortos, y como es una técnica más manuala tercional, tiene, es una especie de híbrido de reproducción masiva, pero más bien como original. Entonces, hay pocas copias, son pocas tintas, y el material es más fino, y es lo que hago. Genial. Yo tengo la playera de esa chica pulpo. Ah, sí, es cierto, tú tienes una playera de ese. En alguna convención, ahorita no recuerdo cuál. Sí, varias. Varias, nos hemos visto. Así te encuentran en redes sociales como Alex Arismendi. Sí, o como MFK002. Ahí está. Ahí está, para que vean sus redes sociales, ahí tómenle fotopausa, y pues van a ser justamente el autógrafo, de la chica pulpo, que un día compraste su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Porque pues tiene gente, ¿verdad? Vamos por acá, y encontramos a Lisette Huerta. Y aquí estamos viendo el trabajo de Lisette, ahí tiene Harry Potter, de Marvel, de DC, los demás superhéroes. Aquí, para que vean su trabajo, la pueden encontrar así, como Lisette Huerta, y ahí está ella, ¿no? Se ve, está un poquito ocupada. Hay llaveros, hay llaveros, vean, busquenla en Instagram para que vean su trabajo, está súper bonito. Bueno, continuamos de este lado, y... Hola, este stand, ¿de quién es? De Raúl Urias. ¿A través de quién es? Raúl Urias. Raúl Urias. Sí. ¿Me puedes decir un poquito de él y todo? Si quieres regresar en una hora, para que él estara aquí. Gracias. ¿Así lo buscan en redes sociales? Raúl Urias Art. Raúl Urias Art. Urias Art. Perfecto, gracias. Perfecto, qué linda, gracias. Ok, continuamos. Hello. Hola, hola. Sí, bueno, aquí tenemos... Ya que estamos aquí, presúmeme otra vez tu stand, porfa. ¿Otra vez? Sí, siempre. Ah, como en clandestino, ¿verdad? Como si fue la primera vez. Sí, claro. Pues hola, soy Andrés, hago 3D. Bueno, hago un poco de ilustraciones, hago también un poco de acuarela. Bueno, estas son unas ilustraciones inspiradas en la tristeza, creo que ya te habías comentado la otra vez. En el capítulo anterior, pero haz un resumen rápido. Bueno, esta es una serie de dos serigrafías a dos tintas que hablan acerca de la tristeza. Se llaman Tristez y Soledad Onírica, parte 1 y parte 2. La canoa es la soledad, por eso significa... por eso no hay nadie, perdón. Los ojos significan la tristeza, es como un mar de lágrimas que empuja la canoa, que es la soledad, y los ovnis representan como el futuro. También tengo stickers, stickers transparentes, libretas, bueno, de hecho ya se me acabaron, pero me quedan esas tres por si alguien las quiere. También tengo risografías enmarcadas y sueltas, hago doodles también como personajes espontáneos, aparte del 3D. Igual, bueno, esta es una risografía de un viaje que hice a la Patagonia, es el calafate, es el carancho y un conejo, que son los animales representativos de ese lugar. Y pues los helados son porque ahí hay muchas heladerías. Es un glaciar, que se llama el glaciar Perito Moreno. Este, bueno, esta es la original de esta serigrafía, es en acuarela, este, ahorita estoy vendiendo la original ahorita en la convención, por si alguien la quiere, ¿no? Es una pieza única. Igual también tengo estas nuevas que creo que en clandestino no estaban. Son postales, bueno, hice como versiones más pequeñas de mi obra. Esta es la más reciente, que se llama Eclipse, y la hice por el eclipse que pasó hace poquito, hace unas semanas, ¿no? En el mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, todas se ven con los lentes 3D, la mayoría, vienen ellos con sus lentes. Te buscan como Andrés del Valle en las sociales. Aquí, no, art.bar.mx. Perfecto, pues muchísimas gracias, ya saben, seguidlo en sus redes sociales, y pues esta onda en 3D que está increíble. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Estamos con Luis Castillejo. Tiene aquí sus libros, sus ilustraciones. ¿Nos contarías un poquito de lo que traes y de lo que estás haciendo ahorita? Creo que sí. Bueno, mi nombre es Luis Castillejo, soy autor de cómics desde hace aproximadamente 12 años, y me encanta contar historias a través de los cómics. Tengo ahorita 3 obras disponibles, principales es brume rugidos, dientes de leche y luces sin latidos. Todas son de diferentes géneros, luces y latidos, es más, una historia de romance, que narra el romance entre una estrella y un astronauta, contado a través de poemas. Dientes de leche y otras historias son 4 historias de horror, que involucra a diferentes jóvenes y niños en situaciones terroríficas. Y Brume rugidos es una historia de fantasía y aventura, que narra las aventuras de Brume rugi, los dos perritos que están en la portada. Ellos son como una especie de chamancitos que resuelven misterios para su revista. Y para poder adquirir esto después de la expo, ¿dónde lo pueden hacer? Me pueden encontrar en cualquier red social como Luis Castillejos o arroba imosh13, y ahí tengo todos los enlaces para mi tienda en línea o donde pueden encontrarme. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos por acá. Creepy Pastel 666. ¿Kawaii y un poco diabólica la cosa? Kawaii y satánica. Cuéntanos un poco. Mi estilo es kawaii y satánico y hola, yo soy Creepypastel666. Me gustan mucho las cosas satánicas, diabólicas y color rosas. Me encanta esa combinación. Sí. Sí, me gustan los gatos también y los fanzines, que es autopublicación, hecha completamente por la persona en este caso. Vestos. Completamente es editado, escrito, impreso por uno mismo. Entonces eso le da un plus y tiene un poco más de alma que cualquier otra cosa. Mucha alma, qué sensacional. ¿Y dónde pueden encontrar justamente todo esto después de la expo? En mi Instagram, Facebook, en cualquier red social. Búsquedme como Creepypastel666 y ahí van a encontrar mi trabajo. Y ahí lo vendo, lo puedo enviar a cualquier parte del universo. Perfecto. Muchas gracias. Esa está buena. Gracias. Gracias. Hola, Mariana Moreno. Hola, Mariana. Tú eres también parte de la Orkana y con todo este diseño y arte. ¿Nos puedes contar un poco de todo lo que estás haciendo? Sí, pues aquí estamos, en el Artist Valley de CCXPMX. Y bueno, esto es parte de mi trabajo ya personal. Y ahora sí que estoy como nómada. De pronto estoy aquí y me voy ahorita a las firmas de Ravensburger con la Orkana. Entonces, pues estoy muy contenta, ¿no? Compartiendo tanto mi arte personal como mi trabajo para Disney y la Orkana. Qué bonito. Aparte, ahorita que puedan enfocar el arte que hiciste, yo quedé enamorada de Elsa. Es de mis favoritas en esta nueva expansión de las tarjetas. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que les guste. Y para seguirte en redes sociales y ver todo el trabajo, porque también esta Catrina es muy bella. Ay, muchas gracias. Sí, me encuentran en... Bueno, les doy mi página de internet oficial y ahí encuentran todas mis redes luego, luego. Es www.marianamorenoart.com Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Y espero verte en un ratito por allá en Ravensburger. Muchas gracias. Qué bonita, gracias. Gracias. Mira, ahí están, justo. Ahí está. Qué increíble. Está adicta con la abeja. Qué bella. Vamos al stand de Jessica Serra. Hola. Presúmeme tu yin, yang, tú, todo. Sí. Esos son los libros que lancé en CSXP Brasil 2022-2023. Y esa es la versión en español de este libro que estoy lanzando aquí en CSXP México. Esos son sobre filosofía, un poco del día a día y también un poco de metáforas. Esos son los libros que están en español. Wow, qué bonito. Está muy bueno este. Tiene su código para que la sigan y nos visitas directamente desde Brasil. Sí. En fin, no hablo muy español. No te preocupes, muchas gracias. Gracias. Continuamos por acá. Códice infinito términos. Fernando García, que es el que está por acá. Allá en el de acá. Mishikuatu, Fernando García Rosales y pues vamos a ver un poco del arte. Una figura articulada. Wow. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, claro. Aquí, este cómic se llama Día de Muertos. En este cómic hay seis historias diferentes con seis artistas diferentes. Todas hablan acerca del Día de Muertos. ¿De acuerdo? Nosotros estamos presentando este cómic y también... Perdón. ¿También es el Códice Infinito? Sí. Aquí está. De igual manera tiene el mismo formato que el de Día de Muertos. Son diferentes historias con diferentes autores. ¿Ok? Por el momento llevamos seis números y pues esa es nuestra idea de Códice Infinito. ¿Dónde puedes comprar? Los cómics. Los cómics... Bueno, nosotros somos de Guadalajara. Así que ya sea en Guadalajara o en nuestra página de Facebook. Ahí también pueden pedirlo para ello. No, probablemente dejemos aquí. Ah, sí, probablemente dejemos aquí. Ok, muy bien. Este te lo voy a firmar aquí. Cristiano Carranza, aquí está el Teodigo QR. Aquí van a poder encontrar los cómics. Qué genial. Me gustó este. Ahorita regreso por el Día de Muertos. Sí. Está bueno, sí también me gustó. Vale, muchas gracias. Gracias. Y es lo que están presentando de Guadalajara para el mundo. Miren qué maravilla. Contrados por acá. Luchadores. Los ojos. Los ojos, ¿verdad? Los ojos. El Rengoku está muy, muy genial. Y se llama Kiwi, Kiwi. Kiwi, Kiwi. Y aquí tenemos sus luchadores. Tenemos unos stickers. Y pues ahí están el dibujo y todo lo demás. Continuamos. Están en la venta de este lado. Bueno, Alder Gutiérrez. Y pues aquí tenemos unos stickers y unos prints de este lado. Hola. Presúmeme tu trabajo, porfa. Hola, yo soy Alder. Soy de Monterrey. Y pues mucho de mi trabajo es una mezcla de lo cute, kawaii, con, o sea, culturas asiáticas, con lo norteño, pues, que de Monterrey, ¿no? De México. Claro. Entonces se puede ver por ahí como que mucho uso del color rosa, de personajes tiernos, gatitos, calaveras mexicanas, sombreros. Entonces es más o menos la identidad que yo busco reflejar en mi arte, ¿no? Oye, qué sensacional. Está muy bien, ¿eh? Que tenga ese estilo muy de donde eres. Para el mundo está fantástico. Me encantó, me encantó el concepto. Muchas gracias. Se le dan paquerillo y regalo. Ay, mira, qué padre. Qué maravilla. ¿Y dónde te pueden encontrar después del evento? Estoy como Alder Gutiérrez, como mi nombre, así. ¿Así, mero? Ajá, en Instagram y pues es lo que más uso realmente. Comisiones norteñas digitales. Ya lo saben, con Alder que está por acá. Se le pide un ser con sombrero y bigote o chimbigotes. ¿Qué? Son comisiones norteñas digitales. Perfecto, muchas gracias. Está genial. Ese me encantó. Está súper bello. Es angelito. Arturo Trejo Delgado. Hola. Para servir a usted y a Dios. Presúmeme lo que haces, tu trabajo y todo. Ah, ¿qué tal? Mira, ya se me fue mi último libro, pero me dedico a hacer viñeta de humor gráfico, como los prins que están ahí. Y hoy les vengo manejando lo que son los stickersitos. Saqué una serie que son pájaros albureros, ya que los viernes me dedico a hacer tira picarona, no tira fojosona, para que se la mandes a tu crush, a tu pareja, a quien tú quieras. Y pues nada, básicamente esos son los indispensables. Tiras increíbles con monitos increíbles. Qué sensacional. Estoy viendo justo uno de Hombres de Negro, que amo. Sí, es la pequeña Tiffany, pero está cargando dos libros, que es Cañitas y El Alquimista, ¿no? Entonces, pues son dos libros que prácticamente todo el mundo le tira, le tira carreta, ¿no? Porque dicen Cañitas, pues Carlos Trejo es un pinche chiste nacional. Y El Alquimista, pues es un libro que todos dicen, ah, órale, súper literatura, ¿no? Entonces, se me hizo, ese lo hice prácticamente para la Phil de Guadalajara y se vendió muy bien. Pues sí, es un gran chiste. A Will Smith le disparó, ¿verdad? Ah, sí, a Will Smith le disparó, madre. Ah, está muy bueno, es como una dulce de leche de México. Eh, sí, es el frasco de cajeta coronado, nada más que le puse a Buffy, la cabra malvada, el señor oscuro. Y pues ya, que dice cornudito, es cajeta quemada en los fuegos del infierno. Se me antoja. Dulce de leche quemado, ¿verdad? Sí, se me antoja. Entonces, te cuento en la cuesta, tus redes sociales, ¿no? Ahí me pueden encontrar, estoy en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, que ya no es Twitter, como Los Indispensables. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos, saludos. Bye. Bueno, Carlos Sandoval, que estaba por acá, algo va a empezar, ahorita vamos a apurarnos, ¿no? Vamos por allá, por acá, ¿no? No, terminamos. Ah, sí, también, nos falta este. Aquí está, ahorita regresa Alex, y vamos justamente con el Lady Love Box. Sí. En el estante Lady Love, ¿cómo están? Que le agarramos con las manos en la masa. Estaba en el resurtido de stickers. ¿Cómo están? Bien, aquí, pasando a que nos presumas un poco de todo lo que traes. Ah, traigo esa playera, la de My Girls, es como mi top 9 de chicas que para mí serían mis heroínas en la música. Y esa es novedad para las SXP. También traigo estos dos prints relacionados con los X-Men. Hay un spoiler alert aquí, pero bueno. Sí, abusados. Y el otro es así en mi multiverso, quién serían novios así perfectos. Y entre otras cosas, hay stickers nuevos. Ah, los destapadores, esto sí es también otra novedad. Destapador y imán. ¡Me encanta el rosa! O sea, el color ya, lo demás, todo está bien. Muy bien. Eso es de las novedades. Y qué más. Y hace ratito subí a, fui al grupo abridor del escenario del Artist Valley. Sí, aquí. Acá estuve platicando. Qué sensacional, como siempre. Tres cosas que me encantan. El arte, el diseño, amamos. Y ando presentando, bueno, hoy di la noticia de que todos los miércoles en Sálvame Radio vamos a tener un programa de 12 a 1. Ahí hablando de música y de arte, de lo que vaya saliendo en la semana. ¡Wow! No se lo pierdan, no lo vamos a perder. Sí, sí, claro. A ver ahí cómo nos va. Como siempre es súper bien. Recuerden seguirla como Lady Love en redes sociales para que vean sus trabajos, dónde va a estar. Y, pues, si quieren algunos parches, algunos botones, destapadores, stickers o arte, incluyendo playeras como esta del Super Pop, pues ya a ver ni contar a Lady Love Babs. Gracias. Y, pues, qué maravilla. Muchas gracias. Ahorita nos vemos. Sí, Batman me gustó mucho. Bueno, estamos aquí, mira, dice Vanilla Rider. Ese es el logo. Estamos en el stand de Vanilla Rider. Y, pues, tenemos como comida curiosa, ¿no? Es comida kawaii porque, vean, este es un gatito de los de la suerte, pero versión ajolote. Ajá. Un pan, 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 pan gato. Un pan de muerto, versión gato, con azúcar. Aquí tenemos de Pokémon. Tengo corazón de mazapán. Si no me abres con cuidado, se rompe. Muy bien. Mira, aquí tenemos el de la ruta y la comida de... Desde la ruta, tal cual. Vanilla Rider es como lo ahora puede encontrar en sus redes sociales. Acá está. Nada, ¿no? Ok, sí, nada. Pero es que venimos ayer, yo ya regresé, pero ya ganó. Ya se repite. Es el de la panadería. Es de mis favoritos siempre. De la panadería, qué maravilla. Los gatitos son de arriba. Qué genial. Continuamos de este lado y aquí tenemos playeras bonitas. Hola. Hola, muy buenas tardes. Presúmeme tú están... Acá está el mero mero. Aquí está. Presúmeme tú están mero mero. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Rodrigo. Soy uno de los artistas que trabaja en Somos Atómico. Nuestro proyecto es esencialmente combinar varias cosas de la cultura popular. Digamos, este... El perrito que le tiene ansiedad a la vida con la legendaria canción de RBD. O los Minions con la película de Pulp Fiction de John Travolta y Samuel L. Jackson. O, ¿por qué no? Hasta algo un poco más cotidiano como... Este... Una combi con el Lady and Diez de Star Wars. Qué genial. A mí la que me llamó mucho la atención fue la de... La de la tortuga tipo la de Kirby. Y la estrellita de Mario. La estrellita de Mario. La de la tortuga ninja sería una portada que originalmente fue de Spider-Man. Así es de verdad. Pero el artista que hizo esa portada se fue a trabajar a Spawn. E hizo exactamente la misma portada para Spawn. Solo que en vez de telarañas eran cadenas. Entonces dijimos, ¿por qué no? Mejor este... Con la tortuga ninja y en vez de telarañas o cadenas este queso. Que sea queso. Me encanta ahí. El de... El de... El de... Tineblas y este... El santo. El santo. Ajá. Pues tratamos de combinar un poco con la cultura mexicana. Porque este... Todos los artistas que trabajamos en Somos Atómico somos mexicanos. Entonces es nuestra marca 100% mexicana. Perfecto. Entonces, ¿cómo los encuentran en redes sociales si no pudieron venir al evento para comprar esto? Nos pueden encontrar como Somos Atómico y nos pueden encontrar ya sea en Friki Plaza o a la vuelta en redes en el código QR. Acá está. Sí. Código QR, Somos Atómico. Si les gusta algún pedido original de ellos. Está buenísimo. Este... Perfecto. Muchísimas gracias. Manten gusto. Gracias. ¿Te gustó la convención? Igual. Vamos de este lado. El Quijote Art. ¿Qué tal? El Quijote Art, presúmeme tú, están todo lo que haces. Aquí hacemos arte de todo tipo, tanto digital como tradicional. Y como dice El Quijote, siempre he tratado de hacer locuras con mi trabajo. Por ejemplo, aquí tengo obras originales, como por ejemplo este que fue inspirado en Puebla. Es una tienda de Talavera Poblana. Pero lo interesante de esto es que está lleno de espíritus. Si se dan cuenta, por acá hay unos gatos, por acá hay unos armadillos, hay varias cosas. Pero el chiste de esto es de que se tiene que ver a fuerzas con una luz ultravioleta. ¡Wow! ¡Wow! Esta obra fue una ganadora en el Copicaguar del 2023 en la categoría de Pixiv. Y siendo el primer mexicano que gana una categoría en este premio, que es japonés. Esta obra viajó a Japón y ya regresó para que la pueda mostrar. Les encantó. Impresionante, porque tiene magia. Así como dice por aquí, por el efecto mágico entras a un de Talavera y de repente aparecen los... Me quedé impactado, me dejaste sin palabras, qué bonito está. Exactamente, entonces aquí tengo algunos prints también de mis trabajos. Tengo la playera que también tiene florescencia. De hecho, yo les pregunto a la gente, ¿cuál crees que es el que va a florecer? ¿Cuál crees que va a brillar? El que no debe de enseñar la cámara. Seguramente, ¿cuál le play? El que ve es el rosa el que florece. Ahí está. Florece completamente. También son edición limitada. Belleza, eso. Tu serviente emplomada. No, estoy impresionante. Tiruetos para dibujar, el arte. Estos cuadernos, los cuadernos yo mismo los armé. Busqué el papel para el artista. O sea, yo sé lo que el artista quiere. Son de Bristol, tiene Canson, tiene Fabriano. Tiene de todo tipo de papeles para que puedan hacer sus bocetos. Son los que yo mismo utilizo. Yo mismo me armo mis jueces. Ese dibujo ganó también en Japón un primer lugar en Copic Award. Bueno, ese no fue del Copic Award, ese fue del Copic Moment. ¡Wow! Está hecho totalmente de este material. Con plumones. Con plumones. Aquí tenemos de Papercraft, aquí tenemos sus stickers de ese lado. Y bueno, qué increíble. Entonces, ¿cómo te encuentran? Ahí están los Papercraft. Ahí están los Papercraft. Me pueden encontrar como El Quijote Art en cualquiera de las redes, sea Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, en todos lados. Soy el único El Quijote Art que existe. El Quijote Art. Y por ejemplo, ¿de este tienes prints? Se me acabaron todos los prints. Sí, traía tamaño carta y tamaño postal. Todos se me fueron porque les ha encantado esta obra. Sí, felicidades. Nos impresionó. Sí. Todavía tengo un print y nada más me queda uno solo de ese. Que está en tamaño postal. Es el único que ya me queda de todos. Entonces, seguimos en redes. Yo quiero este. Está hermoso. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Espero que nos podamos ver pronto. Yo también, porque está hermoso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Yo quiero ir, sí. Para que lo busquen. Bueno, está Antonio aquí en entrevista directa. Alfaro en entrevista. Y bueno, vamos de este lado. Que tenemos estos. Mira, aquí tenemos a las Sailors. Estamos con Sailor. Ah, me acuerdo de este. Hola. Hola, hola. Presúmeme tu trabajo. Bueno, este. A mí principalmente me gusta dibujar cosas inspiradas en la fantasía. Sobre todo los elfos y mi mayor inspiración pues es World of Warcraft. Me encantan las criaturas fantásticas. Me encantan como los entornos oníricos. También me gusta mucho dibujar sobre videojuegos. Que es lo que a mí más me gusta. Como Genshin Impact. También me gusta como dibujar sobre Haswin Hotel. Porque ahorita es como la serie con la que más estoy inspirada. Y con la que más me ha atrapado últimamente. Entonces, sobre todo creo que es eso. Me gusta mucho la fantasía. Me gustan mucho los videojuegos. Y es un poquito de lo que yo trato de hacer en mi arte. Increíble. Qué bonito. Yo estoy enamorado de tus llaveros. Vean esta belleza de los llaveros. Este, qué bello. Está hermosísimo ese. Y para encontrarte después de este evento. Voy a estar en la Animole en septiembre. Y también voy a estar en Hatsukoi en noviembre. Ok. Redes sociales. Pueden encontrarme como Sayel. En redes sociales. En Tik Tok. En Instagram. Y en Facebook. Perfecto. Ahorita regresaré. Muchas gracias. Qué bonito. Bye. Luis Huerta. Character designer. Y hola también de Lorcana. Ahorita Luis está en Lorcana. Está en Lorcana, ¿verdad? Sí. Ahorita tiene una vez que les firmás. Sí, justo. Está firmando justamente. Aquí estamos viendo su arte. Y aquí está el de la zona de dragones. Es básicamente esto. Aquí está lo que está hecho para Lorcana. Y aquí podemos ver esto ahí para que los busquen. A ver, vamos a coger este libro. A ver, agarra tantito esto. No, no, no. Y hasta ahí está. Ah, qué increíbles. Está sensacional. Bueno, aquí está Precios. Así lo se encuentran en redes sociales, ¿no? Como Luis Huerta. Acá está. Ah, acá está. Camuthers. Perfecto. Muchísimas gracias. Este también es una Darkikawaii con mucho gato. Este, Grimorio Fellino. Estamos con Support of Magic. Es justamente este está, donde están los gatos. Gatos. Aquí hay muchos gatos. Muchos gatos que tenemos por aquí. Mira el tarot de los conejos. Está por acá. Y acá hay pines metálicos. Porque estamos en Malonicats. Como siempre viniéndolos a visitar. Sí, ya vi, ya vi. ¿Qué novedades traen el día de hoy? Ah, pues bueno. A ver, dame un segundito. Que ya llegue, que ya llegue. Ajá. Hola, preciosa. Como siempre vienen de los a saludar. ¿Qué novedades traen el día de hoy? Pues el día de hoy traemos algunas cuantas variaciones de colores de nuestros productos anteriores. También tenemos nuestras runas, que bueno, son nuevas. Ahora hicimos como un cambio. Las hicimos de tamaño más pequeño para que combinaran con nuestro oráculo Lenormand y nuestro tarot. Y así hacemos todo nuestro Petit Garden. Y también tenemos nuestro libro. Es nuestro primer libro de arte, en donde voy a contarles un poquito de la historia de cada una de las piezas que constituyen esta colección de oráculos. Vienen también trabajos inéditos y un poco del proceso y los manuales impresos de todos y cada uno de los oráculos del Petit Garden. Mi favorito es el libro. Ese sí es el que necesito. Y qué bueno que ya hay muchos agotados. Qué padre. Y ahorita regresamos para ver más del libro. Muchas gracias. Gracias. Bien. Ahorita felices de andar por aquí paseando y encontrando muchas cosas. Está muy bonito. Ahora vivas. Gracias. Aquí te encontramos. Aquí te encontramos. Esther, mírame estos robotos que están por acá. Guau. Gracias. Justo este stands de robots. Rod Trices. Rod Trices. Y bueno, traje un poco de mi trabajo en algunos productos como prints, playeras, stickers, una top bag. Y bueno, pues aquí puedes ver un poco del proceso. Es un original. Es un poco de mi trabajo de mi amigo Gustavo. Y bueno, todo esto es como, digamos, también traje este nuevo diseño. Esta es la que vengo presentando mi nueva cedigrafía. ¿Dónde? Aquí te pueden encontrar cuando tienen algo. Claro. Exactamente. Ahí como Rod Trices pueden encontrar mi trabajo. Ahí pueden ver más de mi proceso de pintura también, muralismo. Y un poco de tatuaje también que a veces hago. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Está increíble. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y pues, continuamos aquí en el Artist Alley. Y bueno, aquí en el stand de Alley que está súper lleno. Pero tiene las cosas bien bonitas. Ahí van a poder ver. Somos muy fans. Debes de arte que fue. Pero esa combinación entre japonés y ados muertos. Vean el conejito con las caladeras. Bueno, azúcar y las calabazas. Todo es muy bello. Sí, a este ya le hemos comprado varios prints. Bueno, vamos acá con Lalo. Hola. ¿Cómo estás? Presúmeme lo que traes aquí en tu stand y todo. Como esa cosa tan bella. Ay, el bochilacón que está bien bueno. Sí, la verdad es que me gusta trabajar mucho lo que son detalles. Los papeles holográficos sobre todo. Ahí tengo varios relacionados al cine. Nada más que ya se me acabaron y ahorita ya tengo este y lo que es Guillermo del Toro. Uy, un de todo. También por acá justamente tienen los stickers. Qué bonito material, eh. Qué increíble material. Qué genial está esto. ¿Cómo te inspiras para hacer todo esto? Todo es sobre cine y música. Realmente ahí está toda mi inspiración. Fantástico, cine fantástico. Así es, cine fantástico, cine selección, historia, un poco de filosofía también hay un poco y es lo que se puede ver ahí. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Tienes también Art Toys? ¿Son tuyos? Por ejemplo, ahorita estoy empezando a customizar. Estas son plataformas. Este es de Javier Jiménez y este es de Compton. Este es mi primer prototipo de Art Toys en el que estoy trabajando. Ah, increíble. Entonces ya también después en los eventos de Art Toys y todo lo demás. Ya voy a empezar a hacer mis propios Art Toys. Además digo, tengo mi gráfica, pero ya voy a empezar con los Art Toys. Perfecto. ¿Cómo te pueden encontrar si les gusta tu trabajo y quieren seguirte? Tenemos tienda física en Jardín Malbuena. ¿Ahí está? Bootleg Conspiracy y ahí nos pueden encontrar. Bootleg Conspiracy. Hay un sticker pack. Ah, mira. Y ahí está. Para que lo busquen Bootleg Conspiracy. Hacían todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Perfecto. Está increíble. Mira, los gatos Samurai. Hasta aquí no los había visto. Sí, acá. Por los colores. Pero el tapete de los gatos. Estos son hechos a mano en Prismacolor y esa es una versión digital de los gatos. Los prismacolor, así se ve. Sí, lo sabes usar. Y, ah, mira, qué increíble. También tenemos ahí el tapete. ¡Ay, sí, cierto! De los gatos. No, está bien padre este de los gatos Samurai. Pero, ay, acá. Ay, bueno, ya. Está bien genial. Sí, muchas gracias. De todo y todo, muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Gracias. Ahí ya se vio bien el robotillo. Ah, está perfecto. ¡Ay, qué bonito! Únete a la nación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Presúbeme tu stand. Bueno, yo soy Carlos Tron. Soy dibujante de cómics, coleccionista de cómics, profesor de cómics. Tengo un canal de cómics. Tuve una tienda de cómics. En fin, me he dedicado a esto toda mi vida. Y, pues, esto es parte de mi trabajo. Maravilla. ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales. Estoy como Carlos Tron. Tron como la película tal cual. En Facebook y en Instagram. Ah, sí. Sí, Carlos Tron. Facebook y en Instagram para saber dónde vas a estar. Si quieren algún print o algo de... O te quieren entrevistar, ¿no? Porque, pues, ahora sí que eres el pionero de todo esto. Sí. De los cómics, tiendas de cómics, el hombre de araña y todo lo demás. Desde aquella tienda. Así es. A mí me gusta, obviamente, voy a estar aquí ya hasta el cierre hoy. Y me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Carlos Tron. Y siempre estoy abierto a cualquier comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Continuamos acá con José Luis Manzur. Hola, ¿cómo estás? Presúmeme lo que traes. Pues traemos originales. Allá tenemos originales de la dinámica de Ink Tower. Aquí tenemos originales de diferentes cosas, superhéroes, dibujos con modelo y demás. Esto es un poco de mi trabajo impreso que se ha publicado. Esto es nada más muestra. Y un sketchbook que imprimí con bocetos de personajes que yo inventé y algunos dibujos con modelo. Me acuerdo mucho de Ransom 4, cuando salió en la conque esta publicación y también esta, la de Kaboom en aquellas épocas. Sí, Kaboom fue mi primer publicación. Cuatro paginitas en este número, que creo que fue el único número. Y Ransom 4 yo dibujé los cuatro números, inclusive la portada del número de la conque. Claro, de la conque, sí. Este lo tengo autografiado por Stanley. Ah, mira qué maravilloso. Cuando vino Stanley a México, aquí a la Ciudad de México, pues aquí está el autógrafo con el de la conque. Qué maravilla. Sí, este fue desde el 97. ¿Cómo no te pueden encontrar si quieren seguir tu trabajo y todo lo demás? Aquí están mis redes en Instagram. Me encuentran como Mansur. Y tengo la segunda página que se llama Mansur Drawing, que es para dibujos al natural y dibujo con modelo. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos de este lado. Por acá Pedro Delgado, pero están un poco ocupados. Qué maravilloso. Betersaurius Rex. Para que lo busquen. Pedro Delgado, Pense Artista, The Kids. Ahí está. Sus redes sociales. Y pues aquí pueden ver algo de su trabajo. Ahorita está platicando. Ah, mira. Con Melissa Ballesteros. Esta como me super fascina, encanta. Y de eso soy fan. Estoy muy fan de su trabajo de Ghostbusters. Y mira, esta no la tengo. ¿Sí? Según yo viene en el set de todas las postales. Y bueno, aquí encontramos de esos trabajos nuevos. Aquí está para que la sigan en sus redes sociales. Como, ahí está. Y aquí están sus prints, sus stickers. Y... Y mira, aquí tenemos un sketchbook de Pin-Up. Y también los artbooks. Que ahí tenemos el artbook. Y tenemos sus... Mira, está el Bowser. Está súper bonita. Esta me encanta. Esta de acá. Esta Ramona Flowers. Súper sensacional. Bueno, así es como la pueden encontrar. Y continuamos acá con... Ahorita ya muchos ya se fueron a... The Hamptead Girl a comer, justamente. Aquí para que lo busquen en redes sociales. Y aquí para que vean un poquito de su trabajo. Bueno, vamos por acá. Andrés Crafts, ilustración, concepto y diseño. ¿Nos vas a contar un poquito? Sí. Andrés Cruz es el guionista y es el ilustrador del cómic Condenaron. Es un cómic... Una historia oscura post-apocalíptica. El cómic es uno de los primeros cómics que salió a color en Colombia. Tenemos también recopilación del libro de ilustraciones de 10 años de carrera de ilustración. Este libro pues le invita a colorearlo, si lo pueden tallar también. Tiene pues unas narraciones de diferentes etapas de esos 10 años. Y está pues aquí disponible para ustedes los 11. Es una historia gráfica basada en un hecho real y una de las historias de uno de los desaparecidos en una toma de palacio. Está contado a manera de fábula. Esta ya es la tercera edición de este libro. Y si desean ver más, pueden ver más dibujos acá. Estos son originales. ¿Qué van? Todos hechos por el mismo autor, que es Andrés Cruz. ¿Aquí en México dónde podemos encontrar su trabajo? Estamos por el momento por la feria. Entonces estaremos hasta el día de hoy. Y probablemente pues, si lo contactan por las redes, hasta el día miércoles podría hacer unos envíos aquí dentro de México. Y si no, ahí seguramente si alguien quiere vender esto aquí en México o lo deja por acá, ahí nos va a avisar dónde podemos encontrar tanto los cómics, los sketchbooks y también su arte. Su arte. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Vamos por acá. Hola Sobre. Hola. Hola. Ahora sí que, hola. Cuídate mi Hola Sobre. Ay, miren, él es el artista. Él es el artista. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Hola Sobre. Soy ilustrador, muralista y diseñador gráfico. Presúmeme. Pues bueno, todo esto que ven es parte de mi trabajo como ilustrador. Mucho está inspirado en la naturaleza, principalmente en la flora, en la fauna, en el mar principalmente, ya que yo soy de Acapulco, donde hay mucha playa. Y pues nada, me inspira mucho todo eso. Y dentro de lo que produzco como mercancía, pues se encuentran tazas, gorras, llaveros, pines, impresos, stickers, bolsas. Y todo esto es parte de mi trabajo. ¿Dónde viene la inspiración? Porque se me hacen que alguna vez he visto algo parecido a... Pues yo creo que en general la cultura pop, ¿no? Como crecer de repente viendo caricaturas, animaciones. Se te queda un poco en el subconsciente. Entonces ya como en este mundo, trabajar de eso, lo proyecto de esas formas del subconsciente. Pero en general la inspiración pues viene eso de lo que consumí de infante y lo que vi en alrededor cuando crecía, como la flora y la fauna. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales si alguien quiere seguir tu trabajo y dónde vas a estar? Claro, si alguien quiere seguirme estoy en Instagram como holasobre. Con B. ¿Es tan pequeño? Eso. Sí. Y por ahí también si me quieren contactar para cualquier comisión o pintar algún mural o comprarme estoy disponible. Perfecto, pues muchísimas gracias. Qué bonitos colores. Muchas gracias. Vamos de este lado. Aquí tenemos unos prints y... ¡Hola! Pero súbeme tu trabajo rápido. Hola, pues soy Hellcat y estás aquí en el stand de Mula Coyota, que es nuestro estudio creativo. Estamos en la colonia de Guerrero. Entonces hemos ido a casa de muchos artistas que han venido a imprimir con nosotros porque tenemos una máquina de rizo que también van a tatuar y que también en la producción de mercancía. Entonces hacemos de todo ahí. ¿Dónde pueden encontrar todo el conjunto? Si no pudieron venir a la expo. En la colonia de Guerrero. Ahí se llama el estudio Mula Coyota. Síganos en Instagram para ver todo lo que hacemos. Como es un showroom, también estamos abiertos a que quien quiera exponer su trabajo, podamos platicar y se pueda usar también el espacio para ese tipo de intervenciones. Y además tenemos una barra de café para que también podamos estar disfrutando de todo lo que hay alrededor y una buena taza de café. Bueno, ahí está Roy Thomas, de los invitados internacionales. Estamos aquí en el stand de Michelle. Hola. 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 Yo explico. Ahí escribí, ¿sí? Y a ver, vamos a ver si puedo, del otro lado mostrar algo. ¿Ya está? Está en tamaño grande. ¿Ya viste todos los nuevos? me diga están las guerreras mágicas el hormón magical door en mí ya no la conozco pero no no me acuerdo si está bien bien genial yo quiero una pero para para el tamaño gigante y éste fue lo que me llamó la atención porque está de todos los personajes de sanrio los gemelos a mí aquí está justamente aquí están los prints aquí están todos los gemelos ya no están aquí bueno que venimos bueno adelántate así lo podemos que en redes sociales ahorita este a la luz va a preguntar mientras estamos en este stand se llama chuca arte original y pues aquí encontramos su arte hay para que lo sigan en redes sociales aquí tienen gente bueno vamos a todo hecho en méxico así si los había visto hola cómo están y quien me quiere presumir todo lo que trae el día de hoy ahora presión meto están pues bueno somos todo hecho en méxico este son personajes creados buenos son propios este tochines este mi personaje principal que es el conejo en la luna este que es el conejo en agua y bueno el estilo es súper kawaii tuvimos una línea del año pasado del conejo entonces pues desfrazamos a tal conejo de él mismo entonces este bueno también tengo colaboraciones con chucho rojas este y bueno nuestro personaje que está apenas estiniciando que se llama pixis que es una estrella guía que escucha los anhelos más profundos de tu corazón entonces es un lanzamiento que ahorita tenemos para presentarlo al mundo porque vamos a tener una expo de puro pixis para presentar el producto nuevo y el juguete de resina que vamos a lanzar para junio y julio wow que sensacional entonces para que los busquen en redes sociales si quieren ver dónde va a ser el siguiente evento donde se va a presentar todo cuáles aquí es y si estoy estamos como pixis punto toy ahí está y la marca estoy hecho en méxico no hay hecho a mi latina así de yo estoy estoy hecho en méxico perfección que maravilla que están están las estrellas este está el arte están los están las figuras seleccionables el arte y todo lo demás está sensacional muchas gracias gracias por compartirlo muchas gracias muchas gracias hola cómo están muy bien sí pero es un elemento arte ahora traigo nueva pieza que están estrenando esta se llama apuch 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 es un el rey del chivalvá de los mayas le decían el rey cochino ok y me lo acaban lo acabo de estrenar hace dos días aquí en la expo lo estrenaste ajá perfecto y tenemos de todo prints este art toys los dos estos para poner nuestras borras tenemos tenemos nuevos colores de los pines acabo de sacar estos que se llaman este jade que es están en translúcidos me gustan tienen tienen ahí un colorcito y también tienen estos que son como color mosca así claro también están bien padres traje la figurita que pinte con el meca este el masinger el meca que hermoso está y esto es tu trabajo se está combinado con acá con el máster draco velasco que también también ahora en el centro abajo que la verdad muy muy bien perfecto donde pueden encontrarlos si les gustaron tanto los art toys los pines o el arte para que los busquen en redes sociales también me encuentran aquí como docototl ahí están arroba docototl en instagram facebook y tiktok y a mi estimado draco velasco en instagram y facebook ahí está draco velasco ilustración instagram y facebook ahí está para que lo sigan y vean este este trabajo van verlos los trabajos ya más completos y sepan dónde van a estar en los siguientes eventos pues para que vengan a venir por una de esas maravillas que están por acá sí muchas gracias gracias muchísimas gracias estamos en la zona de artois sí justo vamos entrando a la zona de artois en pentragon justamente lo de pentragon que hemos visto de parte de plástico macizo y pues ahorita anda por acá el cariñosito versión acción mira el calcifer ay que tierno también versión como acción ¿no? está increíble y pues aquí tenemos más de los personajes de todo aquí hay de todo aquí este es un muestrario de todos de tentáculo de todo el mundo anda por acá justo porque estamos en la sección de plástico macizo que son los que se encargan de promover todo lo que es el artois es el artois en México ¿verdad? sí, justo aquí tienen una pequeña exhibición de todos de todos los trabajos de todos los trabajos ahí por ejemplo vimos el de la Olmeca del masier bueno aquí tenemos otros de Olmeca y de todos los demás y de Chucho Rojas ah sí, justamente es Chucho Rojas el estanque está por acá y pues podemos ver sus trabajos, sus artes, algunas cosas nuevas esa realidad no la había visto y otras cosas que ya llevaban rato de las que pues diseñó aquí Chucho Rojas la tortuga me encanta la tortuga pensante ¿no? aquí justamente está el nuevo este el nuevo que está haciendo y aquí también para que lo sigan en redes sociales continuamos de este lado y aquí está Frank Misterio bueno ahorita no está pero aquí tenemos todos sus este su fobis mexicanos de Frank Misterio y ya no hay de los que tienen como sí, de los que estaban rellenos de los que están rellenitos que esos nos super encantan y bueno aquí está por el que toman foto Kawaii Toy Club miren que maravilla creo que se van a comer todos pero bueno para que sigan su trabajo de Kawaii Toy Club que este es justamente el arte que realiza y aquí estamos con Felpudo que hacen estas cosas con fieltro y con sí, estas artes apapachables así es las flores felices felices y con hola con con Ixchely ya 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 eres de la familia de los consentidos y que trajiste para hoy bueno la verdad había traído muchas cosas pero ya se acabaron que bueno de lo que no han visto son estos costumizados por Katmin y esta escenigrafía también que es una colaboración de Katmin y mía que la hicimos para el costum show que hubo de Darumas estará padrísimo ver si se dan una vuelta está muy padre es una exhibición donde más de 60 artistas nacionales e internacionales costumizaron esta pieza está en avenida Chapultepec número 57 es una galería el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde hay artistas de Japón, Argentina, Estados Unidos y mexicanos wow que genial y si yo amo es como para que también en la comunidad del Art Toy se conozca que ya tengo una pieza nueva de vinil asiático y que también es costumizable así como estas que tenemos aquí ah claro que sensacional y también pueden encontrar independientemente de eso sus pins sus llaveros y todo lo demás que hace aquí Jenny Cherry que bonito iremos para ver todo lo nuevo que tienen muchas gracias nos vemos pronto si le quieren buscar redes sociales perdón se va a presentar sus plush toys sus crunchies todo lo demás todo super kawaii super tierno me encanta ahorita regresamos ahí también más fácil y bueno aquí también todos los invitados a Matthews que es de los que están invitados internacionales de este lado está librerías gandhi mi kriptonita es no leer y pues vamos es uno dos tres más que están por acá Adriana que es también de las ilustradoras especiales que están aquí en el evento pero ahora si continuamos de este lado con Daniel apando wow hola es impresionante nos quieren contar un poquito de todo lo que traen presúmenme el stand por favor que nos presúmen que traen ah bueno traemos material que hacemos básicamente de manera personal traemos un poco de trabajo que nosotros proyectamos luego en un taller de dibujo que se sale un poquito de lo que hacemos usualmente y también traemos por ejemplo lo que es la portada de un grupo de rock del disco de un grupo de rock que se llama Agora su disco se llama Imperio esta es la portada que solamente vamos a estar vendiendo a menos de momento en este evento y traemos cosas, trabajos digitales que hacemos este bueno que trabajo de manera en mis tiempos libres si así es que increíble que padre y para encontrarte tus redes sociales ah puedes encontrarme como ay está muy chiquito no hay por aquí otro no la voice allí me puedes encontrar en mi instagram ese es mi instagram y a través de mi instagram ahí se puede ver mi trabajo perfecto pues muchísimas gracias muchas gracias esta increíble continuamos por acá fer atom se llama este stan este es también este kawaii monstruoso kawaii yo creo siiii porque sigue siendo tierno un poco espeluznante pero tierno hola nos pueden contar un poquito soy fer atom es mi marca y la historia es son niñas que tienen miedo o ansiedad o tristeza y las cuidan unos monstruitos buenos que son como este de aquí abajo y unos monstruitos malos que son sus miedos e inseguridades y van creciendo junto con ellos y todo está inspirado como en esa historia wow que sensacional también hago cosas creepy sobre todo no había visto de mona la vampira que bello si es de mi época entonces por eso la hice y estas son mis redes estoy como atom y abajo fernanda para que me puedan seguir también tatuo entonces por ahí me pueden pedir algún diseño perfecto si me encanta maravilloso muchísimas gracias gracias que maravilloso interesante no la mezcla y toda la historia que nos acaban de contar y bueno estamos acá hola hola bien gracias puedes presumirme el stand y todo lo que trae por supuesto mira nosotros somos Sarukaku ay perdón Sarukaku Studio nos dedicamos al diseño de juguete de arte y colección y tenemos dentro de Sarukaku una marca de bichitos que es únicamente de gatitos gatitos con personalidad este es nuestro gatito base y de aquí se desprende por ejemplo este especial de la convención que es el Cachila Mininos One se le encienden los ojitos y y la boquita este es nuestro dark cat tiene un grabado una este tatuado de murciélago azteca y este que es un poco más clásico también es diseño de nuestra inspiración y lo tenemos en versión pequeña todos te los entregamos con su empaque que genial yo estoy viendo los posters todo el arte de gatitos también me gusta mucho si tenemos arte de gatitos o también tenemos dentro de Sarukaku otros proyectos como este que es un juguete de muco que viene de chamuco ahorita ya se nos acabaron todos los que vienen pintados nada más tenemos la versión para intervenir o estos gatitos también hacemos cositas como estas pulseras que tienen un mini bichito que también se nos terminaron nos quedan estas poquitas que bueno así se encuentran en redes sociales estamos como Sarukaku Studio y bichitos si quieren comprar algo de lo que tienen o seguirlos en sus redes sociales para ver dónde van a estar en el próximo evento pues ya saben dónde y la mole de septiembre ah perfecto el arte icon eh donde el arte icon y la mole el arte icon y la mole excelente pues muchísimas gracias muchas gracias me gustó ahorita gracias Murillo Flores ajá y la Pantera Rosa que sensacional esta hola quieres presumirnos tu stand tu arte todo lo que tienes por acá eh bueno yo soy el ayudante de Mario bueno pues no ha llegado presumenos a Mario entonces pero pues Mario hace lo que es trata de darle identidad tipo de alebrijes en las cosas como pueden ver aquí la Pantera Rosa o el Shang Lung de de Goku y pues también trabajamos con otro tipo de de acabado este es un eh acabado reversivo que se pueden ver tiene como que tipo de eh atercio pelado así es y este y pues bueno eh se logra ver un poquito más el negro más intenso porque aparte ese es este mira estos Pokémon igual con el tipo Mexa poniéndole los alebrijes ahí y bueno aparte de eso también contamos con este cosas muy de la CdMX tenemos ahí nuestra ah Nuestros stickers Y los cuadernos Las cosas de aquí de la CDMX O igual traemos alguna que otra libretilla Con alebrijes Estas son las máscaras de Hidalgo Las máscaras más simbólicas de Hidalgo Y pues Y también trabajo Americano, ¿no? Sí, también Lo hace tal cual cómics Y todo eso Marvel, X-Men Creo que por aquí traigo Lo que justamente está el X-Men Qué increíble Mira, aquí está otro Aquí tengo algunos Tanto en color crema Como en negro Igual arte Hecho por Mario Pues bueno Los pueden encontrar ahí en Instagram como Mario Flores Ahí para que Lo sigan Perfecto Perfecto Me encantó esto A mí también Pero también los de los superhéroes Este de la... Ya no sé cuál me gustó más El de Pokémon No sé Perfecto Muchísimas gracias Y también aquí están Los superhéroes y todo lo demás Gracias 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 Hay para que lo sigan Vamos con Carlos Ramper Que tiene aquí su cómic Y aquí tiene invitados Hola ¿Cómo estamos? Hay dos aquí Presumen los dos, ¿no? De este lado está el trabajo de Vodka Olachea Con el personaje de Taro Channel Gatito Cosplay Y pues tenemos Ahorita traemos Casi un centenar de disfraces Este de los Cerca de 150 Que ya tiene ahora Este Y algunas de las cosas Que tienen pues ya Un poquito de Del personaje Y por este Otro ladito Bueno, allá tenemos Unas postales Con ilustraciones También hechas Con los gatitos Que hay dibujado Por Caurachia Y por este otro lado Tenemos Al titular Señor Carlos Ramper Este Yo soy ilustrador Me gusta mucho Lo que es la onda retro Y trabajo en animación Y ahorita lo que traigo Son como botones Que es Cosas retro Que me gustan Igual Este Los Sting Como el Cazamontas Desde el que soy muy fan Y traigo Un fanfic Que se trata De un fanfic De la serie De villanos Que es la primera animación En Latinoamérica Para Cartoon En México De Cartoon Network Yo trabajé ahí Como storyboardista E ilustrador Y justamente Es un cómic Que tiene permiso De salir De los creadores Sí Hablan de creadores Redes sociales De los dos El mío es Arroba Carlos Y un bajo Ramper Así me encuentras En Instagram Y en Twitter Igual googleas Carlos Ramper Y aparecen En redes Y el otro Es de Tarochan El gatito A Gorka Olachea Lo encuentras Como Gorka Olachea Este ilustrador O a Tarochan El gatito Cosplayer Lo encuentran Como En estas redes Como tarochan.cosplayer Perfectísimo Perfectísimo Muchísimas gracias Muchas gracias Que maravilla Hola Bueno Continuamos Wow Que bonito Un tipo Cartoon Network Hola ¿Cómo estamos? Muy bien Gracias Bienvenidos Esta es mi marca Yo soy Edville Hola Hola Presúmeme lo que traes Y todo lo que haces Pues Bueno Esta es mi ilustración Tengo varias playeras Tengo posters Tengo risografías Stickers Libretas Tengo todo un universo Eso para ustedes ¿Qué les parece? Estoy encantado ¿Cómo llega la inspiración? Tiene mucho el toque de Hannah Barbera Y todo eso ¿Cómo llega tu inspiración De hacer este tipo de...? La inspiración viene del rock and roll Porque me gusta mucho la música Los posters de rock De antaño Me gusta mucho Pues la onda surf Rockabilly Todo lo que es la música Me gusta Entonces creo que Los colores Bueno Eso Básicamente Los colores El volumen El sonido El movimiento La dinámica La diversión La risa Todo eso me motiva A dibujar Está increíble ¿Sabes que creo que tenemos Uno de estos Poster que cobramos En Estados Unidos? ¿Comicón? ¿Qué? No sé Creo que Un que ha ido ¿Comicón? 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 Para seguir Donde vas a estar Y todo lo demás? Yo hago talleres Y cursos De creación De personajes Para que todos Puedan aprender A dibujar Y a crear Sus propios Cartoons Y lo hago Desde la colonia Juárez Aquí en la ciudad De México Pero donde me inviten Porque mi trabajo Es justamente Girar por el país Dando esta serie De talleres Y conferencias Y a través De mis redes sociales Que son Edvil E-D-V-I-L-L Edvil Ese soy yo Ahí así Acá está Sí Edvil Así tal cual Así es Edvil Edvil en Instagram En Threads En X En Facebook Ese soy yo Maravilloso Perfecto Me encanta el concepto Retroespacial Lounge Etcétera Qué bonito Muchísimas gracias Gracias Ya saben Síganlo Si les gustó Y dónde va a estar Para conseguir sus productos Y todo lo demás Sigan en sus redes sociales Y si quieren Aprender a dibujar Pues mejor Bueno Continuamos aquí Con Raúl Cruz Que justo ya lo habíamos visto Este arte mexicano Steampunk Que estuvo trabajando En Magic Vean Qué increíble Yo me enamoro Cada vez que Lo vemos Porque hay más detalles Pero qué mejor Que nos cuente un poquito De su arte Hola a todos Bienvenidos ¿Qué les platico? ¿De qué se trata? Para los que no lo conocen Lo conozcan Ok Bueno Me llamo Raúl Cruz Me conocen más en el medio Como Raúl Cruz Y manejo desde hace Más de 25 años Un concepto Que es una combinación Una fusión De fantasía Y ciencia ficción Pero con México Con cualquier cosa De México Especialmente Culturas prehispánicas Y entonces En mi trabajo Ustedes van a poder ver Mayas Robots Por ejemplo O pueden ver Naves espaciales En forma de Quetzalcóatl O la Ciudad de México Post apocalíptica En fin Todo lo que tenga que ver Con México Pero llevado a este concepto De fantasía Y ciencia ficción Este fue el que se usó Para la MESIF ¿No? Bueno Hace muchos años Hubo un evento Se dice que el primero De fantasía Y ciencia ficción En México En el 94 95 Que se llamó MESIF Que era Modelismo Estático Y ciencia ficción Creo que se llamaba Y una de mis imágenes Se usó para Una de las De las ediciones Creo que fueron Tres ediciones Sí Me acuerdo mucho De este Exactamente Justamente Y bueno Este es mi trabajo Personal Que vengo haciendo Desde hace mil años La mayoría son Técnicas tradicionales Acrílicos Sobre tela Es mi favorito Que aquí trajimos Un original Y Pero bueno También tengo digitales Eso es mi trabajo Personal Y Pues al mismo tiempo Tengo que Hacer trabajos Por encargo He trabajado Para muchas editoriales En México Pero últimamente Trabajo para Empresas Extranjeras Entre ellas Wizards of the Coast O Magic Que ahí yo les he hecho Muchas imágenes Aquí traje solo Las que el contrato Me permite mostrar Porque hay otras Que son confidenciales Hasta que salga el producto Ya las voy a poder mostrar En fin A muy grandes rasgos Ese es el concepto Fantasía y ciencia ficción Pero completamente mexicanos De lo que han salido Estas obras También hemos hecho Vestuarios Bueno he hecho muchas cosas He viajado afortunadamente A muchos lugares Las he llevado A Cuba Las he llevado A Italia Las he llevado A España Las he llevado A Suiza A Estados Unidos A Los Ángeles A Nueva York Me ha tocado ir a muchos lugares Con esta obra Afortunadamente Muy genial Redes sociales ¿Dónde encuentran? Redes sociales Mi nombre es Raúl Cruz Figueroa Pero es Mi nombre Digamos Mi seudónimo Artístico Es RACRUFI Y si ustedes ponen RACRUFI En las redes sociales Creo que hasta ahora Soy el único RACRUFI Del mundo Entonces ahí les van a aparecer Todos los trabajos Perfecto Muchísimas gracias 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 Y bueno Déjame Continuo Aquí con Códice Infinito Rockabilly Monsters Mira que maravilla Comics de monstruos Doctor Gaslin Dormeraña Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres presumirme Algo de lo que traes El día de hoy? Sí Bueno Me gustaría hablar De este proyecto Se llama Rockabilly Monsters Es creación mía Es una historia Que mezcla Los monstruos clásicos De la literatura universal Con la cultura del rockabilly Saben como toda esta onda De los cincuentas Elvis Etcétera Y estos monstruos Se unen para enfrentar Una amenaza Lovecraftiana Como horror cósmico Es una miniserie de seis Y a la fecha Hemos lanzado Del uno al cuatro Yo lo escribo Y lo dibujo ¿Dónde la pueden encontrar? Aquí en la CCSP Siempre venimos también a la mole Y estamos en librería Rius En la estación Zapata del metro Perfecto Y si no en tus redes sociales Ahí les puedo decir Si son de otro lado Claro que sí También tenemos envíos Síganos en la página De Cryptorama Comics Con Y Crypt Cryptorama Comics Sí, ahí estamos En Facebook Twitter Instagram Y YouTube Perfecto Muchas gracias Gracias Las tiras de Joy Aquí están en pleno Trabajo Taquero Mushu Taquero Mushu Con el Godzilla También taquero Ay Soy Joker Y por acá tenemos Batata Dulce Narizón De la Narizonería Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Presúmeme tu trabajo Hola, yo soy Rick Velasco Soy autor de Historieta Independiente Soy autor de Narizón De la Narizonería Las extravantes aventuras De Valentino y Johnny Page La canción del Arcoiris Garage Que es un fanzine Que yo edito Que es el Tercera Dimensión Y Batata Dulce Que es la historia De un camotero vengador Que es sensacional ¿Y dónde pueden encontrar Si no pudieron venir a la expo Y quieren algo Conocer más de ti De tu trabajo? Pueden encontrarlo En www.garagedelashombras.com O en mis redes sociales Rick Velasco Sobre todo en Instagram Ahí tenemos liga Para venta en línea En nuestra página Ahí pueden conseguir todo Así, ¿no? Rick Velasco Rick Velasco Y la página www.garagedelashombras.com www.garagedelashombras.com Si quieren saber un poquito más De todo esto Perfectísimo Aquí está Ah, mira Aquí está Garage De las sombras Perfecto Pues muchísimas gracias Y ya saben Síganlo Si quieren ver un poquito más De su trabajo Bueno Continuamos Por acá Tú síganlo Que está aquí De los artistas especiales Y vamos con Lía Ramírez Art Que hace que son muy bonitos ¿No? Me gusta mucho el diseño Muy tierno Kawaii Pero ¿Qué mejor que la artística? ¿Nos cuentas Un poco de tu arte? Pues a mí me gusta dibujar Cosas que tienen que ver Con fantasía Y magia Porque la ilustración Se convirtió en un pretexto Para Plasmar mis sueños De infancia ¡Qué bonito! Me gusta mucho Y hay Tanto Personajes Rejes originales tuyos Como Reinterpretaciones De algunos otros Sí, claro Es parte de mis influencias Sobre todo Hayao Miyazaki Y Disney también Entonces pues Si me gusta mucho Personaje O algo así Pues sí Lo hago el fanart Perfecto ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? Estoy en todas las redes sociales Como Lía Ramírez Illustration Perfecto Muchas gracias Y está hermoso Gracias El Totoro Qué bonito es Sí, muy tierno Vamos de este lado Chiomomo Muchas gracias Muchas gracias Tiene la tercera caída Esto es Grupal Aquí está lo de Lina Y continuamos aquí con El cleanup de Victor Izquierdo Y ahorita estaba ocupada Entonces Bueno Hola ¿Cómo están? ¿Me pueden presumir su stand? La mayor parte del trabajo Pues está enfocado en chicas pin-up Esa es este La esencia de mi trabajo Son muñequitas muy sexys La mayor parte de ellos Y pues lo que más traigo De producto es Sticker Llaveros Y algunos prints De los stickers Pues lo más llamativos Son los que brillan En la oscuridad Que están de este lado Y el resto Son de vinil Qué increíble ¿Dónde pueden encontrar Tu trabajo Si no pudieron venir A la expo? En Instagram Es en donde más me muevo Estoy como Victor Hugo Izquierdo Todo pegado Y pues en los eventos Usualmente Suelo participar En la mayoría De los que hay En la Ciudad de México Y ahí pueden encontrarme Perfecto Pues muchísimas gracias 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 Continuamos con Nice Carito Ahí está Hola Hola Bien aquí Muy bien Presumirme de todo Lo que traes El día de hoy Ay Bueno pues Les presumo Traigo Llaveros Con Que tienen arenita Dentro Están bien padres También traigo Cobrillitos Que tienen Como un Barniz De brillitos Principalmente Traigo De Fresno y Nutelli Jaluba Vos Porque me encantan Y les presumo Que están todos Ay que no los Ah Espera Y les traigo Las plantillas De stickers Vienen de diversas Este Series Y tienen brillitos Y también Los stickers Individuales Qué maravilla Y Mira que bonito Está eso A ver si Está el de Kero Si Aquí está el de Kero Ah si Aquí está el de Kero Esto está bien padre Porque la puedes abrir Y le puedes cambiar El día y la noche Como el ending Como el ending de Sakura Carcaptor Está súper bonito Y entonces Te encuentran así En redes sociales Ah me pueden encontrar Como Nice Carito En Instagram O en Twitter O ex Como le dicen ahora Acá está Nice Carito En redes sociales Y pues para que vean su arte Y donde va a estar En los siguientes eventos Porque amamos sus llaveros Si está increíble Ay gracias 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 Bueno Continuamos de este lado Mira ahí Hola Famosísima ¿Cómo estás? Me platicas que es Famosísima.mx Famosísima Tenemos un proyecto En el que diseñamos Principalmente para museos Entonces La gran mayoría De cosas que van a ver Son cosas que diseñamos Principalmente para el Museo de Antropología Y se venden ahí Otros museos Como el Museo de Antropología De Jalapa El Anahuacali Pero también hacemos cosas Para el MIDE Para Casa Barragán Y en algunas tiendas De diseño Qué sensacional Wow Eso es Es impresionante Porque no esperas No sé Nunca Nunca te imaginas De que Obviamente Alguien hace Estas maravillas Que encuentras En los museos Y aquí están Qué genial Alguien tiene que hacer Los souvenirs Exacto Pero no lo piensas A veces Como que está ahí Sí Así se te encuentra En redes sociales Como famosísima.mx Si quieres conseguir Unas de las libretas De los Qué son estos Pañuelos Bolsas Estas son bolsas Son tote bags Aquí tenemos sketchbooks Sketchbooks Para que nosotros dibujemos Para dibujar Vienen con rojas Más grandes Más chicos Tenemos tazas Vasos Pines Llaveros Pines Calcetines Y prints Y prints Qué maravilla Aquí te lo siente Muchísimas gracias Increíble Nos dejaste sin palabras Qué padre Gracias Hola Este es el stand De Joel La Ojeda No está por acá Pero pues vamos a ver Su trabajo Segunda Así Aquí está su Código QR Para que lo sigan Escaneen el código Y pues aquí podemos ver Por ejemplo Tortugas Ninja Hombre Araña Muy fan del Hombre Araña Mira qué bonito Este Del Iron Giant Y Superman Que está por acá Más arte Del Hombre Araña Y de Superman Y de este lado Pues tenemos Más de su trabajo Si quieren saber más De Y ver más De sus trabajos Pues busquen A Joel Justamente Ahí está su código QR Bueno Continuamos aquí En La expo Mira aquí está Kill Bill Quiero ese Wow Hola ¿Cómo están? Bien Bien Presúmame lo que traen Hola ¿Qué tal? Pues nada Estamos Este Les estoy compartiendo Mi manga Es el episodio 0 Es una edición especial Me va a ayudar Contiene lo que es Pues el episodio Y al final Una sección de arte De cómo ha ido evolucionando El proyecto Wow Y a su vez Este Pues estoy trayendo Prints De mis personajes De personajes Fanart Este Todo lo que me gusta Del anime Increíble Pues nada Acá también estamos Compartiendo Con nuestra serie Con Paolo Él les va a explicar Aquí es una serie animada Que tenemos Aquí el amigo Luis Hace los fondos Yo hago el diseño De personajes Yo y otros compas Animamos Se llama Mi amigo El alienígena violento ¿Cómo? Mi amigo El alienígena violento Ok Es una serie animada Muy bonita Llena de amor familiar Comedia Y mucha sangre Y tripas Si, si, si parece Si, la premisa Es la misma de Alf De un alien Que lo adopta Una familia Solo que en vez De ser amable Y cagado como Alf Es como el depredador Entonces desoya gente Y corta cabezas Y todo Pero el niño de la familia Se encariña con el alien Y no quiere que se lo lleve Entonces echa la culpa De cada fechoría Del alienígena Muy interesante Muy interesante Todo lo que tiene ¿Dónde pueden encontrar Sus trabajos? Los trabajos de Luis Miren A ver ahorita Para que A ver Mi nombre está aquí abajo Luis Cor Me pueden encontrar En Instagram Y pues Básicamente ahí Y abajo La cuenta de Loki Chronicles Es donde subo información De mi manga Perfecto Y de esto Este lo pueden encontrar En YouTube Como Mi amigo El alienígena violento Fácil Mi amigo El alienígena violento Sí Y ahí ya están Ya los tres episodios Perfecto Para verlos llegando Los vemos Muchísimas gracias A ustedes Qué bonitos Muchas gracias Y bueno Hola ¿Cómo estás? ¿Me quieres presumir Tu stand? Ay No soy yo ¿De quién es? Es de mi novia Pero no está ahorita Presúmeme el stand De tu novia ¿De qué? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y qué trae? ¿Qué trae el día de hoy? Pues básicamente Pues es su arte Lo que ella trata de hacer siempre Es empoderar a la mujer Y tanto haciéndola femenina Como fuerte y poderosa Entonces la mayoría de sus prints Son mujeres Entonces Pues sí tiene Varias Este Formas De De hacerlas Pero digamos Que Lo que tiene Es que son Este Son muy característicos Sus ojos Y su boca Si Entonces Es su estilo Tal cual Si justo Su estilo es así Entonces Pues lo ha estado trabajando Ya lleva Este Dos años Este Al cien por ciento Con esta Este Marca Y pues Espero que les guste Ahí está Y así es como La pueden encontrar ¿Verdad? Si claro Como Este Sheila Galmat O ese Galmat Art Perfectísimo Pues muchísimas gracias No a ti Y bueno Continuamos aquí En El evento Mira Aquí tenemos otra Sakura Agotada Ya no hay Turritrón Súper tiernos Pero sí Ya le quedan Muy poquitas piezas Follow me Harrypuff Así es Para que las busquen En redes sociales Como Harrypuff Y ya Desde ella Y este Y bueno Ahí la puedes seguir Hola Hola ¿Nos cuentas un poquito De lo que es? Mi artista ahorita Está Ah Sí Sí justo Sí La artista es Holly No sé Sí Está Está afuera Holly Pero bueno Estamos viendo Su arte Y aquí están Para que lo sigan En redes sociales Perfectísimo Muchas gracias Me gustó mucho Esta versión De cinnamon roll De cinnamon roll Está muy bonito Gracias Ay qué padre Gracias Astrología Astrología De los gatos Qué asigno Mira ahí están Más de gatos Para todos los fanáticos De los gatos Hola Gatos para variar Gatos para variar Así es como los encuentran En redes sociales Gatos para variar Pues sí Gatos Está ahí en todas Redes sociales Para variar Punto com Y tenemos gatos Y tenemos gatos Hasta el inspector De pozole Este Y su pastel Exactamente Todo lo que tiene que ver Con gatos Miren Las ternurines Ay Termina Mira Así se parece Bueno es que un gato Así Miren Bueno Muchísimas gracias Gracias Gatos para variar Mira un Popeye Aquí tenemos Está muy interesante Su trabajo ¿No? Que es la gentrificación Con Archie Estamos en Gamma Y Cartoon Madness Es Ya no sé dónde Acaba Gamma Y dónde es Gamma es esto De acá ¿No? Sí Esto es Gamma Y esto es Cartoon Madness La locura De Cartoon Madness Aquí está Lo de Johnny Quest Es arte Es vandalismo Y ahí está Vandalismo De graffiti Allá En la pelea De siempre ¿No? Sí Volver al futuro Es una sketch Está sensacional Cartoon Madness Es Justamente Como lo pueden encontrar En redes sociales Como Cartoon Madness Y bueno Continuamos Toca Toca con tristeza Mira aquí tenemos Ropa y todo lo demás Vamos a la última parte Del arte Sale ahí No sé qué hay En Monster Pero hay muchísima gente Ahí Bueno Aquí este es el stand De Camite Donde han estado Varios invitados Como por ejemplo Por acá Por acá Mira El osito Mira todo va a estar bien Qué sensacional Nos cuentan un poco Nos cuentan un poco Perdón Nos cuentas un poco Sí Yo soy ilustradora Y narradora gráfica Soy autora de libros Como los que Los que pueden ver aquí De hecho Tenemos Traemos el original De la portada De este libro Y de ahí Desarrollamos ya Toda esta mercancía Que son postales Libretas Separadores Que bonito Me da mucha curiosidad Verde que se trata El libro Por el arte Sí Muchísimas gracias ¿Cómo te pueden encontrar En redes sociales Si les gusta Como Y Dalia Candelas Así tal cual Como está allá arriba Exactamente Perfectísimo Entonces para que te sigan Y vean dónde vas a estar Y pues conozcan más De tu arte Muchas gracias Gracias Bueno esto lo vamos a tener que ver Un poquito de lejos Porque está un poquito lleno Pero vamos con Humberto Cervera Hola Hola ¿Me presumen Lo que traen el día de hoy acá En el stand? Claro Sí Pues Tenemos varios proyectos De cómic original Tenemos San Misterio Y tenemos Fighting Revolution Y tenemos De este lado La canción del lago Que recientemente Hicimos el corto animado Que también anda por acá Y Este Lo pueden apoyar Comprando cualquier cosa De la mesa Tenemos originales Tenemos prints Wow Está increíble Y ahí están Los originales prints Este es el otro cómic ¿Verdad? Sí High Tech Sí En el último Fight Tech Que es un proyecto De ciencia ficción Que tiene ya Tres volúmenes El último sale En septiembre Y terminamos la historia Y estamos dando Y estamos dando Varias promociones Aquí en la mesa Por si quieren venir A visitarnos Perfecto Si no pudieron venir Al evento ¿Dónde te encuentran? En Las redes son Sand.misterio En Instagram Song of the Lake Y Fight Tech Revolution Así como está Así que está Fight Tech Revolution Si tienen curiosidad Para que vean Dónde van a estar Y lo siguen Perfecto Muchas gracias Hola ¿Cómo están? Comics Iberoamericanos Exactamente ¿Qué es? Cuéntame Nosotros somos Familia Usaka Somos una editorial De cómics Iberoamericanos Publicamos la creación De jóvenes De México Y de habla hispana Tenemos cerca De 17 series Diferentes En más de 75 tomos Y a esto También traemos Cuestiones como Botones Estampas Poster postales Tanto de nuestra Creación Como fanart ¿Qué es Familia Usaka? Familia Usaka Es el nombre De la editorial Viene de la palabra Usermangaka Que es el usuario Que hace cómic Nació en un foro De internet En 2009 Y hasta 2015 Empezamos a comercializar Así que hemos Oído Estos cómics A través de ferias De libro Principalmente Fomentando Que el cómic No es solamente Para niños No es una manera En la cual Los padres Pues ahora sí Que lo vean De manera Despresigiada Si no es otra manera De introducirse A la lectura Perfecto Y entonces Así te encuentran Redes sociales ¿Verdad? Familiausaka.com Exactamente También tenemos Convocatoria de One Shots Patrocinada por Pentel Donde la gente Nos puede mandar Sus propuestas De cómic De 10 a 24 páginas Y pueden empezar Empezar su vida Como autores de cómic Perfecto Pues muchísimas gracias Ya lo saben Si quieren Pues ahí están ellos Gracias Miren Pero también Pero también hago Hago este Que son películas O sea Cómics De película serie B De una compañía Que se llama Full Moon Y yo también Y yo también le doy color A todos los colores Con todas las películas Que tienen Por ejemplo Por ejemplo Estas Todas estas películas Yo les hago Yo les hago Los cómics Perfectísimo Y hoy te estás Con este proyecto De Rockabilly Monsters Así es Y también Estos son artes tuyos Ajá Sobre todo Como soy color Trabajo con muchos Artistas internacionales Le doy color Y cada quien Digamos que Ellos hacen Digamos que Cada quien vende Por su lado Yo en este lado Y ellos Los que hacen El lápiz Lo hacen por su lado Y donde pueden Encontrar tu trabajo Mi trabajo Lo pueden encontrar En Arroba Tabas Guión bajo Ajá Perfectísimo Pues muchísimas gracias 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 Cosas kawaii Cosas lindas Sígueme Yo sé aquí Heart Heart TV Heart TV Sígueme Mira aquí tenemos Para tu gachapón Para que tengas Tu gachapón portátil Y Mouse pues y demás Hola ¿Cómo estás? Mira aquí tenemos De De Totoro Y Aquí tenemos Arte en libretas Y aquí está Entonces Heart Heart TV ¿Verdad? No es Heart B B Los llaveros Aquí tenemos Los llaveros Mira que maravilla Para que la sigan En redes sociales Me gustaban los de Rosita Fresita Y demás Qué bonito Y vean todo su arte La pueden seguir Y sepan Dónde va a estar En los siguientes eventos Gracias Ahí está Bueno Continuamos aquí con Lulu Luloverams Luloverams Está por acá Comisiones Hay comisiones en Acorela Y estamos viendo Sus dibujos El catálogo de los pósteres Hay para que si tienen curiosidad La puedan seguir Y aquí está Su código Luloverams Luloverams Y aquí vemos el arte que tiene Para que vean Si les gusta Pues suscríbanse Y puedan Seguir Donde va a estar En los siguientes eventos Que ahorita no andaba por aquí Saluditos Hola ¿Qué tal? Bienvenido Presumeme tu stand Porfa Mira te presento Todo esto es la marca Soy Majo Es un artista del estado de Tlaxcala Y sus ilustraciones están Inspiradas en el arte de Disney Y para los niños Es arte infantil Contamos con diversas Inspiraciones de series Y también tenemos arte original Esto empieza desde ser análogo Desde el boceto Acuarela es lo que maneja al artista Y termina siendo El arte digital Y lo imprime en diferentes lugares Por este lado Estás viendo el arte original En acuarelas Qué genial Sí, esto es sensacional ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Como Arroba Soy.maxo Con X Aquí menos Así es Para que Vean todo el trabajo que tiene Y pues todo lo demás Muchas gracias Muy bonito Muchas gracias Gracias Justo le vi esta sudadera A alguien En estos días Y dije Qué bonita está Ya sabes Dónde la consiguieron Qué bonita Gracias Aquí tenemos Aquí tenemos Un choque cultural Entre Japón y México Ay perdón Y me gustan mucho Las Magic Gears Los videojuegos Y todo lo rosita Y todo lo rosita Como podrán notar Yo amo esta colección De Sakura Sakura de la flor Que esto es como un tamagotchi Y muy oriental Está muy lindo Los gatos De pan Los pangatos Los pangatos Pangatos ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales si les gusta? Ah mira De hecho lista Me pueden encontrar como Maboroshi Guión bajo San Y estoy en Instagram siempre Es mi red principal Perfecto Para seguirte Y ve qué bonitas están Sí Perfecto Qué maravilla Muchísimas gracias Gracias Igual Hola Presúbeme tu stand Porfa Hola ¿Qué traes? Presúbeme el stand ¿Qué traes hoy aquí? Ah Tengo Mira Tengo stickers Planillas de stickers Tengo estos pines Que vienen en par O así solitos Tengo libretas De diferentes tamaños Tengo mi cómic Que es ahorita el proyecto Como más importante para mí Tengo también Prints de arte Unos parches Y una revistita Igual de ilustración De mi cómic Qué sensacional Y justo Aquí está tu código Para seguirte Sí Arroba Pamislav Pamislav Perfecto Para que la siguen Y si les gustó su trabajo Y que sepan dónde Esta para amistad Gracias Gracias a ti Y con eso Terminamos ¿Y qué te pareció todo? Hay cosas maravillosas Y me gustó Que hay muchos artistas latinos Que nunca habíamos visto aquí en México Me super encantó Hay cosas que no habíamos visto Como bien mencionas Y es lo más bonito Y es lo más bonito Es poder encontrar A todos los artistas Por ejemplo Aquí que hay conferencias Con ellos Para todo público De este lado está Panini Lo cual está también muy genial Por allá anda Camite Entonces Está muy sensacional ¿Verdad? Sí Y son muy lindos Son de todo tipo de arte Que eso es lo que hace Muy ameno esta convivencia Y estos lugares Así es Y bueno Pues nos despedimos De este recorrido Por el Artist Valley En la CSPMX Yo soy Bernie Ella es Luz Y nos vemos A la próxima Adiós